bueno y tenemos otro vídeo más aquí con la ardillita y martita martita ya ve a la escuela usted paut chica cuántos días en martita ni un 10 que dice bueno excelente bueno muy bueno martita y que martita cuando va a la escuela usted que lleva para le dan comida en la escuela no agua y no le dieron a ustedes ella dice que ella no dice cuando vuelve a estudiar ella dice que hace unos cinco días le tocó hacer la comida a mi mami y como ella en la situación que está no puede ir mandó a una comadre y fue la malta y como en la tarde sólo un grado un grado en una aula dan y con una aula dan clases ah bueno ahí estamos pues escuchando pláticas de la escuela hola y este cuántos años tiene ir a kinder el primero fue a parvulario o primer año bueno así que ya este martita el otro año va a ir a primero martita ya falta un poquito más para que ya no se va a graduar usted sí ahorita va a kinder de seis kinder de seis ajá pero como no puedo leer ella no le ha metido el grado de salud ni una letra puede ni una letra puede y las vocales no se las puede no no le quiere no le quiere no le quiere no le quiere así se las puede la guía es la que tiene un palito y tiene una colita arriba ajá y la A es una ruedita que tiene una colita ella tiene un problema que se la vola hacia el revés la O sí y eso está ahorita por eso no la pasan a primero porque la O la hace al revés la hace de A para acá ajá al revés la hace y va a pasar a primero hasta que mejore la O puchica Marta ya tiene que hacer la O tiene que hacer la más redondita la va a hacer ella la hace al revés y cómo es al revés ajá la A hace al revés la A no es la O la O es al revés y por qué la hace al revés ajá aquí aquella vez un día que vine a pescar que me había prestado una atarraya agarré un camarón pero aquí estaba el chocalaje ajá de chacalines pero solo chacalines solo chacalines agarraron ese día un puño de chacalines en la rata ajá un puño de chacalines que agarraron ese día como llaman y va muy buena muy buena Martita ajá ahí están cayendo los chacalines ve así que por ahí tenemos que ya van de pesca los muchachos ya agarraron ya porque ya puede decir que agarraron agarramos como quizás 3 o 5 ajá y pues allí este continuamos platicando de la escuela Martita no lloró la primera vez que jugó a la escuela Martita ah si llora llora porque quiere ir cuando no hay clase ah a ella no le gusta a usted no le gusta que le canten mañana no hay clase mañana no hay clase ajá o sea que le gusta ir a la escuela vos no igual a vos si le gusta no va que él no va no le gusta y cuando y cuando lo pones el deberes no le gusta bien deberes si hago deberes si hago pero no va a la escuela bien cómo voy a hacer deberes ajá y a qué grado vas vos a quinto quinto ah bueno ya vas avanzado y tenés cuántos años doce doce y vas a quinto en trece vas a tener vas a ir a sexto catorce vas a ir a séptimo no a sexto de quince años de quince años de quince años vas a ir a noveno de dieciséis años vas a ir a primer año de bachillerato de diecisiete años vas a sacar el segundo año de bachillerato y vas a estudiar la carrera ya la universidad que te trabó puchica va bien porque de diecisiete años está bien bichito todavía así que no tenés que dejar de ir ni un día a la escuela que se ha ido por aquí por aquí por aquí por aquí ve mira a dónde va a caer aquí ve esa piedra pero ya mira se cayó el agua agárralo 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 si no se ha metido agárralo 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 Bueno, ahí pues la ardillita sigue disfrutando la pesca, que es muy largo el río, es muy largo el camino. Esa piedra que vean mirar el cerdito, es que. Y usted va a cuevear también a Martita, le da miedo. ¿Y qué animal la puede morder? ¿Un camarón o un sapo? ¿Hay sapos aquí Martito? Sí. Grande. De verdad, de verdad que hay sapos. Pues los sapos no hay nada Martita. Pero ahorita no hay otra casa, hay un gran cubo de sapos. Ah, de verdad. Tiran leches, no pueden pelear a un sapo, mira. Yo les tiro piedras. Ah, les tira piedras usted a los sapos. Pero los sapos no tiran leches. ¿Y cómo? Aquí hay un tipo de clase de sapos. Allá abajo hay unos que, como así, unas patas. Como aquí así. Ah, pero es un escuerzo. No, sapos. Los escuerzos. Ay, yo los conozco. Y hay unos, hasta como, como este. Y esta piedra tiene camarones. Sí, entonces. Se los ve como este. Así que, pues. Allá abajo. Ajá. ¿Qué? En aquella poza agregamos un camaroncito. Ah, de verdad. Una, una jaibita. Una jaiba. Ahí él había venido al jaibo. Un niño, un niño se la agarró. Estaba cueviando la piedrita. Estaba cueviando la piedrita. Pero Marta quiere decir, este, congrejo. Y estaba cueviando la cuevita. Y este. Y ahí lo oyó. Ah, de verdad. Un camarancito. Me digo, quito toda la tierra. Toda la arena. Quitó. Y allí está el animalito. Yo le dije, fíjate vos. Aquí está un camarancito, me. Y allí está un chiquitito. No, me dijo. Aquí no hay nada. A ver, está un chiquitito. Cangrejos no hay. Me dijo. Aquí abajo. Ahí abajo hay, vas a verle. y me puse a darle vuelta a las piedras arregle bien ahí estaba uno y el chiquitito me puse a darle vuelta a las piedras y este y levanté una piedra como esa como esa por un lado estaban dos cangrejos pero no me los llevé para la casa porque no es la lástima como aquí no hay no hay los antes para que hicieran crianza y dicen que mi madre me dice que yo soy de la suerte porque allí hay dos allá abajo con unas primas mías allí hay dos un día que fuimos a pescar con la llave y agarré vi uno lo agarré y lo enseñamos allí en cámara que andaba yo la caro y la llame sí porque yo cangrejo tengo años de no verle a este río pero ya está echando y entonces de vuelta y fíjense que nosotros cuando vamos allí arriba agarramos agarramos traemos el puno de arañitas de cangrejitos y los venimos a soltar ahí pero que no se lo quise a la primera usted se lo quise a la le gustan los cangrejos y los punch y los butes y las mojarras y las jilamas y los camarones no ya dije los camarones no no tengereches no se comen ay pues que comien los sapos pero hasta arenitas bueno así que por ahí está la ardillita pues en la pesca usted pues que está en sintonía de estos bonitos videos decirle que pues el Godplay les saluda y pues muchas gracias por estar siempre en sintonía de estos bonitos videos así que no se pierdan los que siguen porque por ahí están todos los muchachos grabando pues también por ahí seguirles diciendo pues que sigan apoyando invitando a más amigos a ver nuestro video tiene gran huevo usted quiere agarrar uno ya lo vamos a agarrar ahí están pescando ahí sí es que la ardillita dice que ya está en rebusca de la sopa para que la mamá pueda comer así que gracias a usted pues como decía de que comparte y ve nuestros videos así estamos disfrutando y llevándoles a ustedes lo que la ardillita hace en sus en sus días pues de que no va a la escuela así que muchas gracias vamos a continuar y vamos a ver a la ardillita pues en otra bonita oportunidad que venga pues el goplay a grabarle así que pues si usted todavía se va a preguntar agarrarían o no agarrarían pues en la próxima grabación le vamos a preguntar si agarró porque vamos a dejar hasta acá estos bonitos videos bueno pues decirle a los amigos suscriptores muchísimas gracias se lo agradecemos mucho bendiciones para todos saluditos y muchas gracias por estar al pendiente del goplay así es y usted no le va a dejar saludar a los suscriptores mordito salud ahí es bueno así despedimos el video y nos vemos en un próximo próximo pero